Se ha acabado las tardes con Rocío Ya no se oye el trovador en la ventana Con el tiempo se fue la serenata Que arrullaba el balcón de alguna valenciana La belleza de la ciudad entonces Inspiraba a pintores y poetas Si viste a mi Valencia en sus albores Hoy tienes que añorarla con tristeza ¿Quién pudiera pasarse un domingo Caminando sus cañes estrechas? Oír al vendedor de dulces criollos Ofreciéndote coquitos y conservas El recuerdo nada más ha quedado De las costumbres de mi ciudad tranquila Casas viejas con techos de alero Tinajeros de aguas cristalinas ¿Quién pudiera pasarse un domingo En la plaza Bolívar con reteta? Llegarse hasta el Victoria o Vilariño Y tomarse en el Madrid una cerveza El recuerdo nada más ha quedado De las costumbres de mi ciudad tranquila Casas viejas con techos de alero Tinajeros de aguas cristalinas ¿Quién pudiera pasarse un domingo Caminando sus cañes estrechas? Oír al vendedor de dulces criollos Oír al vendedor de dulces criollos Ofreciéndote coquitos y conservas El recuerdo nada más ha quedado De las costumbres de mi ciudad tranquila Casas viejas con techos de alero Tinajeros de aguas cristalinas ¿Quién pudiera pasarse un domingo En la plaza Bolívar con reteta? Llegarse hasta el Victoria o Vilariño Y tomarse en el Madrid una cerveza Y tomarse en el Madrid una cerveza El recuerdo nada más ha quedado De las costumbres de mi ciudad tranquila Casas viejas con techos de alero Tinajeros de aguas cristalinas Y tomarse en el Madrid una cerveza Y tomarse en el Madrid una cerveza Y tomarse en el Madrid una cerveza